Varias estampidas de personajes cruzarán a la pantalla, cuéntalos a todos Vale, a todo el mundo, exclamación Kukoro Cuenta estas skins ¡Hostia! Vale, hay que contar estas skins Vale Ok Yo no voy a decir nada ¿Pues qué? Quiero ganar Vale, 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 vale Lo pongo ya Pues no lo sé cuándo ponerlo Vale La solución es 6, vale 10 aciertan Ay, Elena Vale Vale Concentración máxima, eh Concentración máxima Se pone chungo, eh Se pone chungo Vale, creo que lo tengo Solo que no lo voy a escribir hasta Creo que lo tengo, eh Creo que lo tengo, eh Seis ¿Cómo que seis? ¿Cómo que seis? ¿Cómo que seis? ¿Qué es esto? Ah, los que van a la derecha Los que van a la derecha Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tontito Ponte seis Pero se me había parado el directo Ya, claro Vale Y la técnica secreta, ¿no? De Se me ha parado el directo Buena técnica, eh Vamos a ver A ver qué escriben Adri escribe 7 Sarita 7 Y la solución es 7 Bueno, 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 bueno Se pone esto aquí chungo Vamos allá Ah, los jugadores que se han eliminado Y hayan Pero van a elegir Left, right Esto es para consentir ¡Hostia! Que puedo escribir left Venga, venga, venga Pues, a ver A ver Ah, Guillermo me salgo ¡Qué guapo! A ver, a ver, a ver Left ¡Qué guapo! Ja Hola, Marvy ¿Qué tal? Bueno Pues Eh A ver 46, claro ¿Qué 46? ¿En serio no salió 46? No puede ser 46 Mira, si es cuero ¡Uy! Háganos ahora, ¿no? Háganos ahora 46 ¿Qué barbaridad es esta? ¿Queréis otra? Otra y ya está Otra y me voy Porque me duele la cabeza ya Y todo Venga, otra, ¿eh? Uy, uy, qué gallo me ha salido ¡Otra, por favor! Vale, otra Vale El juego es sencillo Escribe 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 cu cuero en el chat Y Pues apareces Vale Es imposible Claro, como que la primera es muy sencilla Después Si tengo que escribir yo Eh Si tengo que ver yo Si hay 88 personas Pues la verdad que me puede explotar un poco la cabeza ¿Sabes? ¡Madre de Dios! 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 Vale Acordaros, gente de TikTok Eso solo funciona en Twitch ¿Vale? Si queréis jugar Exclamación Eh Ocurro en Twitch Vale, somos 11 Le voy a dar, ¿vale? Vamos allá Le doy, ¿eh? Empezamos Vale Todos yendo a la derecha ¡Todos! ¡Son todos! Vale ¡Me estoy liando! Vale Vale Creo que lo tengo ¿Lo tengo? ¡Dios! ¿Qué es esto? Creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo Tío Buah, va a ser complicado Va a ser muy complicado Tiempo Es que una respuesta Bueno, bueno, bueno Hay gente que dice 29 Otra dice en 32 ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los Alex Hostia, todos los Alex A ver Concentración máxima Vale Vale Vale, estoy concentrado, ¿eh? Vale Hostia 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 Dios Esta ha sido chunga, ¿eh? Esta ha sido chunga Creo que me he equivocado, gente Me voy Gracias a todos Voy a morir Gente de Tik Tok Decidme cuánto habéis visto ¿No? ¿Será 16 y 17? ¡16 y 17! ¡17, por favor! ¡No! ¿Eh? ¿Yo soy? Claro, es que si todos se equivocan Son los más rápidos ¿Tú ves que Sarita Que te ha muerto del anterior? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál han dicho? ¿Qué personaje es? ¿El de las gafas? ¿El de las gafas? ¿El de las gafas? ¿Qué me lo diga? Creo que era el de las gafas, ¿no? ¿El de las gafas? Pilo morado Yo es que me quería que era el de las gafas La solución es Me he equivocado el personaje, tío ¡Eh, que sigo! ¡Sigo! Vale, vale, vale Último Vale Espiritual Gurus yendo a la derecha Y... 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 Y otro yendo hacia la izquierda Bueno Concentración Estoy concentrado, eh Estoy concentrado, tío Estoy muy concentrado, eh Dios Estoy concentradísimo Creo... Creo que lo he acertado, eh Mari, quiero que no me vas a poder ganar Mari, escúchame No vas a poder ganarme Mari, te voy a ganar Mari, vete Mari, ni lo pongas Mari, no lo pongas Mari, no lo pongas Yo voy a ser el primero ¡No! ¿Por qué he sido tu primera? No, tendría que haber... No... ¡No!